¡Es disponible! Y ahora se desvanece. Esperaremos aquí hasta que Lockhart vea otro ordenador. Sí. Hasta que se tendría la consiguiera especial dar a Stiglatt. ¿No lo digas? ¿Quieres decir? Y no es a zorra, no me da órdenes. Ah, ¿no? Pues parece que a Lockhart sí. Y una mierda. La zona está despejada. ¡Joder! ¡Concierto, tío! 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 ¡Ha caído un hombre! ¡Camuflaje activado! ¡No! 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 Encuentra en el laboratorio. Estamos jodidos. ¡Los dos! ¡Rombo, tienes que espacitar! Camuflaje activado. Camuflaje activado. ¿Me recibes? Camuflaje activado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!